Perfecto, vamos a avanzar ¿Dónde está el Junker? Pensé que no lo conseguirían, así que no llené el depósito Supongo que es ese trabajo, el surtidor está por ahí Hay que llenarlo Entren aquí, tengo municiones atrás Mantente lejos del mostrador de enfrente, te estoy vigilando ¡Ataque! ¡Mate a suelos! ¡Me lleva! ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Mate a suelos! ¡Carga el arma! ¡Ahora no veo! ¡Lanzando gran... ¡No! ¡No mames, qué mala puntería! ¡Ay, güey! ¡Uhh! ¡No mames! ¡No, mames! ¡Ah, sí! ¡Booemer! ¡Ve, Boomer! ¡Ve! ¡Ve! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Sí, esto es mío! ¡Escondese detrás de los surtidores de combustible! ¡Buena idea! ¡No lo veo! Brinca, brinca, brinca ¡Ja! ¡Qué pésima puntería tengo! ¡El que sigue! Ahí está, ¿no? ¿Quién falta? Verga, más locos ¿Este dónde anda hasta la...? ¡Que chida la madre! ¡Humanos! ¡Para al frente! ¡Quítate pinche viejo! ¡Muere, patrasuelos! ¡No! ¡No dispares ahí! ¡No! ¡¿Alguien? ¡¿Me ayuden?! ¡No mames! ¡Qué pésima puntería tengo! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Se está a remover la pinche nido! ¡Ahí está! ¡Hagámoslo! Aquí está ¡Control! ¡Tenemos el vehículo! ¡Volvemos a buscar al resto del pelotón! ¡Rápido, Marcus! ¡Los Locust y los Krill han lanzado un ataque importante en su posición! ¡Mierda! ¡Entren! ¡Dom! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drones! ¡Allá arriba! ¡Maldición! ¡Otra vez! ¡No entren! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, cabeza hueca! ¿Tienen que hacer ruido? ¿Qué? ¡Usen la torreta V! ¡Esta chatarra solo puede encender la torreta o el motor! ¡No los dos! ¡Acelerador! ¡RT! ¡RT! ¡Freno! ¡Marcha atrás! ¡OX cambia entre la torreta V y el asiento del conductor! ¡Ok! ¡A ver! ¡Usen la torreta V! ¡Ya está! ¡Para cambiar la torreta V! ¡Para eliminar los Krill! ¡Pulse X! ¡Para disparar! ¡Utilice RT! ¡Para aplicar el zoom! ¡Utilice LT! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Continuamos! No hay más Ok, seguimos Creo que ya está Ya está Hacia abajo Chingao, pinche viejo mierda Ok Creo que hasta ahora no nos han quitado nada de vida Nada Es lo que yo creo, no sé Chingao Vamos bien Muy bien No 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 Maldita sea Estos salieron un poco más esparcidos Ya está Ya nos quitaron vida Pero no hay bronca Aquí el pedo es que no nos Nos arruine la misión Vámonos Brinco, brinco, brinco Atrás de nosotros De verga chinga Vámonos Uno de usted Cuidado ¿Dónde? Atrás La próxima vez Soy Marcus, tenemos el Junker ¿Me escuchas? Sí, ¿están en camino o qué? Acá nos estamos hundiendo Ya casi llegamos Parece que necesitas ayuda Hagámoslo Ok Creo que es hora de recargar A ver Bien Allá abajo ¿Hay lanza? No, el sniper Arriba Vamos Creo que ni siquiera se ven Vamos por abajo Cúbranse todo Ay, pendejo Ok Ok no tomas granada este cadáver de mierda hijo de la chingada no soy pésimo ya estoy acostumbrado al puto sniper y el normal mierda tomate cabrón que asco es que el león no entiendo por qué no es tan precisa mi pinche arma explota mate a suelos verga boomer no por la reina no 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 acto 2 completado en informal no 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 control nuestro vehículo murió y ahora vamos a pie necesitamos consejo delta el ascensor de la estación de bombeo no funciona así que tendrán que entrar a las minas por la fábrica sigan por esa carretera no afirmativo vamos seguimos avanzando pedazo de mierda puedes arreglarla verde puede arreglarlo todo solo necesita las piezas adecuadas que puede ser control tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí enterada recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue quizás se deba a una exposición directa a la emulsión cuidado son extremadamente volátiles desgraciados que quiere decir con luz tenue significa que brillan si que brillan no no abre esa puerta quieres esta cerrada busca jack para que la abra no funciona estas puertas son gruesas control aquí delta estamos en la fábrica pero la entrada esta bloqueada recibido delta lo siento pero no veo ninguna opción en la pantalla bien tardaremos menos si nos dividimos entonces Cole Bert ustedes por ahí iremos por la derecha usen el radio cuando encuentren la entrada ay hombre no se no parece buena idea voy a tener en cuenta tu consejo Gus ahora vamos si señor vamos bueno maldición marcus lo superara ahi voy viste eso si lo vi aqui esta lancer ya esta estamos al full de armas ahora si ya esta estamos al full de armas ahora si pues se da re chinga uff what hagámoslo uff uff calor chido pues uy 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 perfecto vamos vamos aqui no hay nada me acuerdo que aqui hay otros coctags ah si tiene que ser aca a huevo tiene que ser por aca vamos no mas bien vamonos 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 no mas 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 encontramos un ascensor pero necesitamos energía quizá haya un generador externo cerca de ustedes es recibido espera el generador vamos vamos a investigar mas aqui al rededor vamos a investigar mas aqui al rededor no mas no mas vamos a ir por el elevador a ver mira esta la insignia del amigo carmesino what que pedo uff vamonos no mas no mas sabes que hace años que nadie ha ido bajo tierra verdad lo se mira hermano es territorio enemigo quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera a la luz del dia pero bajo tierra en la oscuridad si quizá sea complicado pero oye no se lo digas a bird ya esta cagado de miedo chino que seran vergas ahi por lo que yo tengo entendido creo que bird no se enfoca mucho en las bueno ahora si sin spoilear en el prescindir so ward judgment si era este gana sargento pero aqui siento que como que se veia muy novato en en esto de no hacer muchas misiones creo que mas se enfocaba en ser ingeniero y reparar cosas bueno aqui lo ven lo detallen mucho en la campaña asi entramos por que se tardaron tanto llevamos aqui por lo menos dos minutos bien por ti sabiondo danos tu ubicacion el sótano es un basurero control aqui delta entramos recibido sigan por la fabrica hasta que encuentren la sala de control de los carros usaré los carros para llevarlos hasta la mina delta no podemos perder el tiempo en saludos tenemos que encontrar esa sala de control cuidado tiene el coco a ver si pueden volver a encender las luces delta 1 fuera está cerrada y es muy gruesa para cortarla que quince ha que quince huuuh y que quince exámonos que quince ya esta Cuanta masacre Ehh, creo que lo tengo Si Bird, lo hiciste Si, apagalas quieres ¿Ah? ¿Qué? No importa ¿Cómo quedo aquí? Si parece un pinche casa de terror A ver ¡Alto el fuego! Cerdo Por fin El equipo de rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Buscamos la sala de control de los carros ¿Dónde está? Bien Tienen que bajar al piso de la fábrica Por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Aquí Delta Uno Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un sobreviviente No me digas Pregúntale si ha visto algún Geobot Aún necesito uno para nuestro Junker Oye Bird Sigue buscando esa sala de control de carros Phoenix fuera Pregúntale si ha visto algún tipo de carros 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 Pregúntale si ha visto algún tipo de carros